Música El alcalde también Estamos aquí porque Orlando Ayala, Microsoft, Pilar López y todo el equipo que hoy les acompaña de Microsoft a quienes quiero saludar y agradecer pues apuestan por nosotros, están apostando por nosotros y están apostando por el futuro y ven que nosotros, Castilla y León, León en concreto pues puede ser una pieza fundamental en ese espacio en el que tanto futuro augura nuestro amigo Orlando Ayala con el convenio que acaban de suscribir las dos pilares que nos acompañan es importante que los proyectos estén bien cimentados estamos dando continuidad a una vieja relación una vieja relación pues que al menos institucionalmente comenzó en el año 2004 con un viaje a Seattle en el que yo tuve la oportunidad de conocer a Orlando y en el que ofició de Cicerone un gran español en Estados Unidos es una persona de enorme prestigio que quiere fundamentalmente a sus dos patrias que son España siempre de origen y ejercicio y Estados Unidos como una referencia una persona como Fernando Esteban que tiene un prestigio, os lo puedo asegurar extraordinario en los Estados Unidos y que está haciendo una labor que necesitaría en algún momento más difusión muchos patriotas como tú necesitaríamos para estar posicionados en todas partes de aquel encuentro y de aquella visita a tu casa en la que nos deslumbraste también con una presentación de algunas aplicaciones que luego ya son o están en muchas de nuestras casas en materia de domótica pues surgió una línea de colaboración y una línea de trabajo que ha determinado pues muchas iniciativas en materia de apoyo a la innovación de una forma muy concreta relacionadas con las tecnologías de movilidad pero el año pasado, el año 2014 dimos un salto un salto que traía hasta nuestra tierra ya en aquel momento concebimos una sede material en Valladolid y otra sede material en León y por tanto hoy estamos culminando aquel protocolo toda la experiencia que es una experiencia muy selectiva porque como indicabas anteriormente Fernando es algo que Microsoft únicamente tiene en seis o siete grandes capitales del mundo respecto de lo que se conocen como aceleraderas o aceleradores para la maduración de proyectos de base tecnológica bueno, eso podemos decir en ese sentido que la apuesta de Microsoft por nuestra comunidad autónoma se concreta ya en este momento en dos aceleradoras de empresas de base tecnológica dirigidas fundamentalmente a los proyectos de los emprendedores por tanto a nuevas empresas y que tienen a Microsoft como socio como partener en materia de asistencia de asesoramiento y de tutoría tecnológica como la primera empresa del mundo en estas referencias esto es lo que hoy nos trae aquí en el caso concreto de León con esa especialización que ya hemos subrayado de proyectos emprendedores de base tecnológica en el sector de la ciberseguridad de cuya importancia y necesidad en este momento de desarrollo masivo de las tecnologías de la información y la comunicación pues nos han abierto un poco los ojos tanto Pilar como Orlando bueno, yo quiero decir que aquel protocolo que suscribimos el año pasado ya está dando resultados y que en poco más de año y medio podemos hablar de 78 propuestas de las que finalmente se están desarrollando en este momento 17 proyectos empresariales concretos por cierto, 8 de ellos situados en el ámbito de la ciberseguridad y que por tanto serán de inmediato impulsados conforme a la adenda que hoy acabamos de suscribir ¿qué es lo que en concreto pactamos y comprometemos? ya ha hecho referencia la presidenta de Microsoft España de la asistencia el apoyo técnico la tutorización la vigilancia el acompañamiento específico que a esos proyectos realiza Microsoft lógicamente también con la dotación de sus equipos importantes bueno esos proyectos para trasladarse de la idea a una empresa concreta para empezar necesitan un espacio hombre y a poder ser un espacio pues concebido para proyectos de base tecnológica y por tanto que mejor que el parque tecnológico y que este edificio de usos comunes del parque tecnológico que la comunidad en virtud del convenio que hemos suscrito se compromete a ceder a los emprendedores con carácter absolutamente gratuito con todos los servicios durante el primer año y también a unos precios que se comenzarán ya a definir absolutamente razonables para los años subsiguientes del proyecto y junto a eso y contando con que lo más importante es esa asistencia y ese acompañamiento por parte de Microsoft y junto al espacio físico pues también la necesidad de unos fondos de unos de unos créditos en la mejor de las condiciones estamos hablando casi casi de unos fondos que se podrían denominar inicialmente como de capital semilla aunque tienen también pues algo de capital riesgo estamos hablando en definitiva de iniciativas que ojalá en mayor porcentaje pues puedan puedan crecer puedan madurar y puedan convertirse en empresas que ya desarrollen sus propias necesidades de financiación a través del sistema ordinario pero la puesta a disposición por parte de la Junta de Castilla y León en este momento concentradas en la misma Consejería de Economía y Hacienda de un fondo de 25 millones de euros que se va a habilitar para proyectos innovadores del sector de las tecnologías de la información y la comunicación no por lo tanto exclusivamente pero sí prioritariamente para este tipo de proyectos y cuya dotación cuenta con un 40% de financiación europea con cargo a los fondos FEDER es decir aunamos la asistencia el acompañamiento la tutorización todos los elementos que Microsoft pone sobre la base de este proyecto que no son solamente tangibles materiales localizados en León sino también la visión global que tiene Microsoft el espacio para el emprendimiento y también los fondos necesarios para el comienzo y el inicio y el arranque de la iniciativa es un proyecto que sucintamente encaja en todas las prioridades que tiene la comunidad y no tanto su gobierno de forma exclusiva estamos hablando de empleo estamos hablando de empleo cualificado estamos hablando de empleo cualificado vinculado directamente a la formación que presta nuestra universidad nuestras universidades estamos hablando de que el empleo lo 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 crean los los empresarios y los emprendedores y por tanto estamos hablando de apoyo al emprendimiento de apoyo a la iniciativa de emprendimiento y de apuesta por la innovación no por casualidad cuando el año pasado de acuerdo con la normativa europea hemos tenido que definir una cosa que se conoce en los fondos europeos como RIS el RIS 3 que es una estrategia selectiva en la que cada una de las regiones de Europa define cuáles son sus fortalezas y por tanto dónde va a ir dirigidos la mayor parte de sus esfuerzos innovadores uno de ellos clarísimamente en ese plano de innovación es las tecnologías de la información y la comunicación que como todos sabemos constituye un sector importante por sí mismo por su capacidad pero también por la capacidad que tiene de impulsar la modernización tecnológica del resto del sector productivo fijaros hablamos en Castilla y León de un sector de ya 1750 empresas tú lo conoces perfectamente bien porque has dirigido y presidido el clúster de las pequeñas empresas TIC con más de 10.000 afiliados a la seguridad social y que solo en este parque tecnológico supone aproximadamente el 30% de la actividad antes de vuestra incorporación de Microsoft y para terminar efectivamente preguntémonoslos pero hagamos esta pregunta desde la desde el aspecto más positivo que tiene la voluntad de no dejarnos exclusivamente cegar por las dificultades o por las crisis del momento presente sino por las oportunidades ¿por qué el pasado viernes teníamos también la oportunidad de compartir con una multinacional del sector químico farmacéutico una apuesta y una inversión y la creación de puestos de trabajo y la continuación de su esfuerzo por León ¿por qué hoy esta iniciativa? bueno yo creo que aquí se ha dicho perfectamente claro se ha hablado de la generación no espontánea porque aquí no existen procesos de generación espontánea de un ecosistema de un ecosistema para el emprendimiento y para el emprendimiento tecnológico en particular donde yo quiero citar y agradecer la proactividad siempre de un ayuntamiento dispuesto a no dejarse vencer por las dificultades dispuesto a no dejarse vencer por las crisis dispuesto a trabajar en paralelo con la resolución de los sucesos de crisis empresarial por aquellas vías aquellas fortalezas que hagan de León también como no y todavía más con la llegada de las nuevas comunicaciones etcétera con el aprovechamiento de toda la formación de la universidad un lugar muy adecuado para invertir para crear con una expectativa cuando hoy dice Orlando Ayala que existe esa oportunidad de encontrar ese nicho en el mundo que va a demandar ya 6 millones de empleos yo creo que debemos ser ambiciosos y que debemos ponernos a trabajar hay que especializarse hay que elegir hay que seleccionar y desde luego hay que volcarse en ello desde luego las TIC son un foco de especialización de la universidad de León no es para Microsoft tampoco cualquier cosa el hecho de que gracias Fernando haya una relación extraordinariamente fluida no sé cuántos cientos de estudiantes me hablabas que ya forman más de mil forman parte de ese flujo recíproco entre la universidad pública de Washington que yo también tuve la oportunidad de visitar contigo y la universidad de León querido rector así lo dices la presencia en León de un centro tecnológico nacional que si nos quedaba alguna duda tú corregoras que tiene en este momento presencia y prestigio internacional esa es una suerte y como presidente de la comunidad autónoma he de decir que es una suerte que no siempre hemos sabido valorar en todo su nivel pero para nosotros que esté Incibe aquí Incibe debe sentirse en su casa e Incibe no debe no podemos consentir que pueda llegar a concebir otra localización y otro domicilio que no sea el de León yo me felicito de aquella iniciativa Inteco inicial me felicito de la deriva de especialización actual de Incibe y lo considero como un centro tecnológico mundial de referencia mundial pero íntimamente ligado vinculado radicado en León y por tanto os consideramos como parte del proyecto de modernización de León y de Castilla y León es una suerte que estéis aquí hay en León un tejido industrial agrupado en torno a un clúster ya de ciberseguridad que debe ganar más tamaño en eso estamos pero que tampoco debe perder nunca su vínculo con León y finalmente hay una infraestructura como este parque tecnológico de León y este edificio de servicios comunes que en su día estuvo lleno también con incubadora de otro tipo de empresas que afortunadamente en su propio crecimiento han demandado ya otros espacios mayores en el propio parque o en otros lugares de León y ya tienen sus propios por lo tanto tenemos ese sitio extraordinariamente adecuado que debe seguir desarrollándose en sectores de actividad como el que hoy acogemos y que son desde luego el de las técnicas comunicaciones pero también el químico farmacéutico y el de las energías renovables en definitiva querido alcalde felicidades estamos contribuyendo a construir en torno a la ciudad de León como ha dicho Orlando Ayala un ecosistema de colaboración porque colaboración al fin y al cabo es esto que pone ya al servicio de los emprendedores las mejores capacidades y los mejores apoyos para transformar sus ideas innovadoras en proyectos empresariales concretos capaces de generar riqueza y puestos de trabajo y si eso lo hacemos como el viernes con un grupo multinacional el grupo CHEMO del sector químico farmacéutico o si eso lo hacemos hoy especialmente con quien es sin duda alguna una referencia global una referencia mundial en el sector de las telecomunicaciones como es Microsoft pues miel sobre juelas de manera que bienvenidos siempre y muchísimas gracias Orlando de manera a